Esperen que yo ya me voy a hacer una pausa porque yo acabo de ver una camisa entre el público. Tú tienes una camisa sabía, no sé si lo hiciste intencional, pero es mi ídolo número uno a muerte para siempre, Selena Guitarrilla, de verdad. ¿Pues saben las canciones? A ver. Como la flor, con tanto amor, ahí me diste tú, se marchitó, me marchó y yo sé perder. Ay, como me duele, ay, como me duele, dice como la flor, con tanto amor, ahí me diste tú, se marchitó, me marchó y yo sé perder. ¿Cómo dice, cómo, cómo dice? Ay, como me duele, ay, como me duele. Camila, yo con esto me despido. Gracias a todos ustedes por venir. Esta última canción que les voy a cantar es como el casi todo de lo que me pasó a mí en mi carrera. Fue la primera canción que escucharon el año pasado de Karol G aquí en Estados Unidos. Se llama Casi Nada. Si me preguntan por ti, ¿qué pasó con nuestra historia? Mírate para ser feliz, mejor tener mala memoria. Sé que te gusta decir que yo por ti sigo roquita. Porque insistes en mentir que tú eres mi me necesitar. Cuál es que yo estoy libre y disfrutando. Porque estoy buscando. Podría decirte que no queda nada. No queda casi nada. Lo que yo fui contigo se pierde en el olvido. No, no queda nada. No queda casi nada. Lo que viví contigo se pierde en el olvido. No, 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 no. No, 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 no. Lo más no ya pasó. No, 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 no. Ya no estará conmigo. No, 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 no. Eso se terminó. No, 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 no. No quiero más. A eso que te llamaba sabor es la manera de crear relación. No me dió, no me dió No me dió, no me dió A esta hora locura Felicidad, abrazándome El baño tú Malajitud No me dió, si vas Sorpresa tú la rojete duele Tú no serás tú Podría decirme Pero papá, papá, papá Quiero pasar No digas por el seno contigo, siempre yo te lo pido, no, no queda nada, no queda nada, no, no queda nada, no, no queda nada, no, no queda nada, no, no queda nada, no queda casi nada, no quiero vivir contigo, se ven a gerar mi amor, lo nuestro de a bajo, ya no estarás conmigo, esto se terminó, no quiero más contigo, no más contigo, No más contigo Familias, muchísimas gracias A todos Me mando ricos, vengan Una bulla para que no llegue No quiero nada No quiero casi nada Yo vivo y confío Se verde en el olvido No, no queda nada No queda casi nada Yo vivo y contigo Se verde en el olvido No, no